Dos personas fueron capturadas en la mañana de este viernes en las instalaciones de la cafetería y panadería Canaima de Buga. El procedimiento fue realizado por unidades del GAULA de la Policía Valle. Los comensales que se encontraban en la cafetería y restaurante Canaima de Buga fueron sorprendidos cuando hombres de civil del GAULA de la Policía Valle adelantaron la captura de dos hombres a quienes les estaban haciendo seguimiento por el delito de extorsión. El procedimiento se llevó a cabo luego de que las unidades policiales se identificaran a los hoy capturados cuando estos al parecer recibieron una cantidad de dinero por no atentar contra una comerciante y su familia en la ciudad señora. Según información, la persona extorsionada ya habría pagado cuatro millones de pesos a quienes se hacían pasar como integrantes de la banda de Buga. Los hombres capturados en flagrancia en esta cafetería de la Carrera 14, calle Sexta Esquina de Buga, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.